Ayer hablé del plan anticorrupción y de la política de austeridad que nos permitirá liberar 600 mil millones de pesos para el desarrollo. Ahora voy a conocer a ustedes que una buena parte de esos fondos ahorrados por el combate a la corrupción y por la austeridad se destinarán a impulsar el desarrollo económico del país para crear empleos y al combate a la desigualdad y a la pobreza. Como punto de partida sostengo y lo subrayo que el país no saldrá de la crisis si no se combate la desigualdad y la pobreza. Repito, México no saldrá de la crisis si no se combate la desigualdad y la pobreza. Sin justicia no hay garantía de seguridad ni de tranquilidad ni de paz social. Nada justifica la pobreza en que viven millones de mexicanos. y debe entenderse que la pobreza no es producto de la fatalidad o del destino. En buena medida la pobreza se reproduce y se agrava ante la ausencia de un Estado con dimensión social. lo que ha venido sucediendo en estos 30 años el Estado se ha diluido y no ha cumplido con su responsabilidad social. Por eso hay tanta pobreza en el país y por eso hay 15 millones de mexicanos en pobreza extrema. Admitamos que el Estado el gobierno en cualquier parte del mundo es fundamental para el bienestar de la población. Y en un país como el nuestro con tanta desigualdad resulta indispensable la intervención del Estado para garantizar la sobrevivencia y el bienestar de la población. Dejemos a un lado algún llamado respetuoso a quienes opinan distinto. dejemos a un lado la hipocresía neoliberal al Estado le corresponde atemperar las desigualdades sociales no es posible seguir desplazando haciendo a un lado a la justicia social de la agenda del gobierno. Ayer hablaba yo de las llamadas reformas estructurales que ni son reformas ni son estructurales es una agenda que se ha venido imponiendo desde el extranjero nosotros vamos a aplicar una agenda propia a partir de nuestras necesidades como pueblo como nación y en esa agenda van a estar contemplados temas que actualmente no se consideran en las llamadas reformas estructurales por ejemplo en la agenda nacional para el próximo año va a estar en primer lugar el combate a la corrupción y en segundo lugar se va a incluir en esa agenda nacional la justicia no es jugar limpio es engañar utilizar al estado para defender intereses particulares y procurar desvanecerlo cuando se trata del beneficio de las mayorías no se vale defender la facultad del estado como ha venido sucediendo para rescatar instituciones financieras en quiebra bancos empresas particularmente a banqueros empresarios y considerarlo considerar al estado una carga cuando se trata de promover el bienestar de los más desfavorecidos el estado debe atender con decisión el desarrollo social en dos vertientes esto también lo aclaro por un lado el estado debe impulsar promover el crecimiento económico para la creación de empleos y mejorar de esta manera el ingreso de los mexicanos ello va a redondar va a significar una mejor educación si hay trabajo si los salarios son suficientes si se cumple el mandato constitucional de un salario remunerador la gente por sí misma va a tener fondos recursos ingresos para garantizar la educación de sus hijos la salud y para mejorar los niveles de vida en general por otro lado y esa es la otra vertiente en tanto se logra alcanzar ese nivel de desarrollo y dar a la situación de pobreza en que vive la mayoría de los mexicanos el Estado debe garantizar que está obligado a atender a quienes más lo necesitan a la gente más humilde a la gente más pobre nuestra propuesta consiste en auspiciar un Estado igualitario y fraterno que en México tengamos un Estado igualitario y fraterno en el que los pobres los débiles los olvidados encuentren protección ante incertidumbres económicas desigualdades sociales desventajas y otras calamidades y en donde se pueda vivir sin angustias ni temores ese Estado igualitario y fraterno debe concebir como ideal la protección de los seres humanos a lo largo de toda la vida desde el nacimiento hasta la muerte desde la cuna hasta la tumba garantizando siempre el derecho a la alimentación al trabajo a la salud a la educación y a la vivienda para crear esta nueva atmósfera de desarrollo trabajo y justicia llevaremos a cabo las siguientes acciones primero en materia económica en una de las vertientes para garantizar el bienestar de la población reitero mi compromiso de que la economía nacional crecerá 6% anual para crear 7 millones de empleos nuevos durante el sexenio con este propósito se incrementará la inversión pública al doble y se destinarán fondos suficientes para rescatar al campo y lograr la soberanía alimentaria se construirán vuelvo a decirlo porque estoy convencido que eso es lo que conviene 5 refinerías y se reducirá el precio de las gasolinas el diésel el gas y la energía eléctrica se protegerá a las pequeñas y medianas empresas de precios exagerados de insumos de impuestos altos y tendrán créditos baratos y sin burocratismo asimismo se combatirán las prácticas monopólicas habrá libre competencia para evitar precios exagerados y lograr que los consumidores sobre todo los integrantes de las clases medias ahorren hasta el 10% de sus ingresos segundo en el terreno social se llevarán a cabo las siguientes acciones los pueblos indígenas contarán con presupuesto suficiente para financiar una política de combate a la pobreza orientada al desarrollo integral y con la participación comunitaria se reconocerán los derechos y culturas de los pueblos indígenas como se establece en los acuerdos de San Andrés Larraiza habrá como ya lo expresé pensión universal para todos los adultos mayores de 68 años del país y habrá pensión también para todas las personas con discapacidad se combatirá el hambre se garantizará el derecho del pueblo a la alimentación y se otorgará atención médica y medicamentos gratuitos para los que no cuentan con seguridad social se llevará a cabo una auténtica revolución educativa orientada a mejorar la calidad de la enseñanza y a garantizar que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar por falta de espacios de maestros o de recursos económicos esto lo enfrentaremos con un amplio programa de becas y con la entrega gratuita de útiles y uniformes escolares todos los estudiantes de nivel medio superior todos los que estudian en preparatorias o en educación o en educación media superior contarán con una beca mensual equivalente a medio salario mínimo ningún joven será rechazado al ingresar en escuelas preparatorias y en universidades públicas es decir se va a garantizar 100% de inscripción a todos los jóvenes que están deseando estudiar el salario mínimo se fijará con apego a la constitución que establece que debe ser remunerador y nunca jamás como ha sucedido durante todo el periodo neoliberal en estos 29 años el aumento al salario mínimo quedará por abajo de la inflación siempre el aumento al salario mínimo estará por encima de la inflación esto ya lo llevé a la práctica cuando ofrecí ese de gobierno en la ciudad de México siempre el salario mínimo para quienes trabajaban en el gobierno que obtenían más de un salario mínimo dos tres salarios mínimos siempre el aumento para los salarios se dio por encima de la inflación si se fue hacerlo a nivel nacional para ir recuperando poco a poco todo lo que ha perdido el salario mínimo el poder adquisitivo del salario es cosa nada más de ver cómo en estos treinta años se ha deteriorado se ha deteriorado el salario hace treinta años salario mínimo alcanzaba para comprar hasta cincuenta kilos de tortillas y actualmente el salario mínimo apenas alcanza para cobrar cinco kilos de tortillas así así ha sido el deterioro del poder adquisitivo del salario tenemos que procurar poco a poco ir recuperando todo lo que ha perdido el salario de los trabajadores fomentaremos el sector social de la economía en particular se van a impulsar cooperativas pesqueras de producción de servicios y de consumo modelo que vamos aplicando y se va a reproducir es el de la cooperativa Pascual es un ejemplo esa cooperativa le da trabajo a cinco mil trabajadores cooperativistas y al mismo tiempo compra miles de toneladas de frutas a productores del campo y produce una buena bebida un buen producto así como esta cooperativa van a haber varias en todas las regiones del país yo recorro el país y la queja de los productores es que no pueden vender sus frutas se les pudre no hay precio vamos a tener plantas para procesar esta fruta para convertirla en estos productos que son de muy buena calidad para lograr el propósito de que haya trabajo de que se apoyen los productores y que al mismo tiempo los consumidores puedan tener acceso a un buen producto aumentaremos aplicaremos un amplio programa de mejoramiento ampliación y construcción de vivienda ya lo hicimos en el distrito federal se construyeron se ampliaron se mejoraron en cuatro años ocho meses cuando fuiste el gobierno ciento veinte mil viviendas ciento veinte mil viviendas y departamentos costos muy bajos departamentos de cincuenta y cinco de sesenta metros cuadrados ciento veinte mil pesos ciento cincuenta mil pesos para pagar veinte años para la gente más humilde esto lo vamos a llevar a cabo a nivel nacional la meta es realizar un millón de acciones al año y generar al mismo tiempo de esta forma cincuenta mil quinientos mil empleos se dará prioridad al desarrollo urbano en colonias populares se van a atender a las colonias populares de ciudades fronterizas y de los grandes centros urbanos donde hay muchas colonias abandonadas sin servicios se les va a notar escuelas de guarderías de unidades deportivas de centros de salud alumbrado público agua de venaje pavimento y otros servicios hay en el país trescientos cincuenta municipios sobre todo en regiones indígenas que no cuentan con camino pavimentado a sus cabeceras municipales se van a construir estos trescientos cincuenta caminos pavimentados a las cabeceras municipales para que todos los municipios del país tengan esta comunicación al mismo tiempo estos caminos se van a construir con el uso intensivo de mano de obra se van a hacer de concreto para crear empleos se va a lograr de esta manera un efecto multiplicador se van a construir estos caminos que hacen falta porque la gente en estas comunidades en épocas de lluvia tiene que padecer por el lodo en épocas de sequía tiene que padecer por el polvo se van a construir estos caminos van a permitir también el que los enfermos puedan ser atendidos están muy malos muchos caminos en comunidades rurales y muchas veces se mueren las personas en las ambulancias no alcanzan a llegar a los hospitales se va a lograr ese propósito de que se mejoren los caminos o también se va a generar empleos y se va a reactivar la economía en estas regiones y en suma vuelvo a decir que con desarrollo con empleo y combatiendo la desigualdad y la pobreza vamos a serenar al país repito la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia esto es lo que quería expresar a ustedes para que a través de ustedes se informen a los ciudadanos